Amigos, te invitamos a participar de la actividad. Conocer nuestra biodiversidad es importante. Hola amigos, somos los estudiantes de quinto grado y en esta oportunidad vamos a compartir con ustedes la importancia de algunas especies emblemáticas de nuestra forma terrestre y así promover su conservación. Chicos, ¿sabían ustedes que nuestro país es grande y maravilloso gracias a su historia, su cultura y su biodiversidad? Eso es cierto, además tenemos 48 lenguas originarias como quechua, aymara, yipibo, achaninka, aguajun, entre otros. Además, juntos con 16 países, contamos con el 70% de biodiversidad del planeta. Tenemos el primer puesto en especies marinas, 44.000 en especies de mariposas y 1.816 en especies de aves, 515 en especies de mamíferos. ¿Y 109 especies endémicas? ¿Sabes tú qué son especies endémicas? Las especies endémicas son las que solo existen en nuestro país. Los peruanos tenemos una gran cantidad de ellas, como el tapirandino, el guanaco, el monochoro de cola amarilla, entre otros. Esto nos posiciona como uno de los países más megadiversos del planeta, de lo cual debemos sentirnos muy orgullosos. Sí, también tenemos especies representativas como el pumandino. Su nombre científico es puma con color. Sus principales características son, es un mamífero carnívoro, tiene una mandíbula pequeña pero fuerte, tiene un cuello largo y musculoso. La diferencia que esta especie tiene con otros felinos es que el tamaño de su cabeza es menor con respecto a todo su cuerpo. Se distribuye desde Canadá hasta los Andes de América del Sur. Otra información es que en Sudamérica, especialmente en Sudamérica, esta especie se encuentra en grave peligro de extinción. Y que su caza se realiza excesivamente o indiscriminadamente. Y también tenemos el gallito de la roca, considerado como nuestra ave emblemática. Su nombre científico es rupicola peruvianos. ¿Sabías que es conocido como tunqui en quechua? Características En la cabeza tanto el macho como la hembra tienen una cresta que se despliega desde el pico. Las plumas que la forman se encuentran en dos filas. Están siempre expandidas y erectas. Hábitos Hábitos El hábitos del gallito de la roca es en los bosques húmedos, nublados y altos de la Amazonía. Hábitos El hábitos del gallito de la roca es que come solo y otras que come en grupo de tres. Rola en el ecosistema Es consumidor de primer orden, herbívoro, aunque más bien es omnívoro, porque come hierba y carne. Otro dato importante. La gran mayoría de los sonidos que produce el gallito de las rocas es que los realiza durante el cortejo. Estos pueden tener un tono grave. Un dato curioso. Les encanta reunirse en octubre, en el momento del amor. Son fieles y leales a una sola pareja. A esto se le conoce como monogamia. Es uno de los animales más típicos del Perú. Nombre científico Picucna-Vicucna. Características Su cabeza es pequeña, tiene ojos grandes, orejas, estrechas y punta agudas. Las patas carecen de pezuñas. Si no, almohaditas suaves. Pesa entre los 35 y 65 kilogramos. Su pelaje es suave. Hábitat y distribución Vive en la región Sumi y Puna, entre los 3.200 a 4.800 metros de altitud. Se alimenta de hierbas y arbustos. Hábitos Es tranquila y tímida. Integrada en grupos familiares. Datos importantes. Es una especie que presenta el reino animal en nuestro escudo nacional. Y se ha hecho famosa por la finura de su lana. Recuerda, las actividades que realiza el hombre afectan la vida de todos estos seres. Sin tomar en cuenta que también afecta al ecosistema en su conjunto. Y al que los animales que se matan o cuyo hábitat se devastan, muchas veces cruelmente son alejados de lugares agrestes. Donde no pueden adaptarse, muriéndose y extinguiéndose irremediablemente. Nosotros los seres humanos, especialmente las jóvenes generaciones, somos los únicos responsables en cuidar, proteger y conservar la riqueza animal que tenemos para seguir disfrutando de ella. Gracias por ver el video.